Lo que es una, bueno, tal vez como orador en esta charla. Sí, la verdad que, bueno, venimos un poco a generar una interacción importante donde, bueno, vamos a plantear algunas cuestiones que vinculan al gobierno de la provincia con la universidad. En realidad tenemos, coincidimos en muchos puntos y la universidad para nosotros constituye claramente un aliado estratégico a la hora del conocimiento que desde la universidad se puede aportar al gobierno de la provincia. Yo siempre digo que el gobierno debe ser un gran escuchador. Y hoy, más que venir a exponer, venimos a escuchar cuestiones vinculadas a la arquitectura, al urbanismo, ponencias sobre las que los alumnos han trabajado y que tiene que ver mucho con la generación de un fuerte impacto social, cuestión que a nosotros nos interesa. Venimos a hablar de perspectiva, de inclusión social. La inclusión social, obviamente, innecesariamente debe generar cambios en las personas, en la sociedad. Debemos, de alguna manera, incorporar nuevos hábitos. Debemos, de alguna manera, incluir a sectores vulnerables. Debemos pensar también en la generación de nuevas oportunidades. Por eso hablamos de perspectiva. Pero, en líneas generales, digo, celebro esta gran posibilidad que hoy nos da la Universidad Nacional de San Juan y, en particular, la Facultad de Arquitectura, el decano, la vicedecana, bueno, todas las autoridades, que, bueno, que nos permiten que podamos interactuar con ellos. Digo, la universidad es una casa de puertas abiertas. El gobierno también lo es. Y vamos a generar una interacción importante que nos permita ir absorbiendo todos estos conocimientos fruto de distintas investigaciones que está haciendo la universidad. Trabajo de campo, talleres, diplomaturas. También la universidad, en su rol estratégico, es un gran actor territorial. Lo entendemos como tal y, por lo tanto, queremos absorber todos estos conocimientos que ellos tienen. En este caso hiciste un resumen un poco de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vas a hablar en el día de hoy. ¿Esto sería hoy solamente como charla en general o hay talleres después a futuro para ahondar más en estos temas? Hoy es como el cierre. Hay alumnos acá que han trabajado en numerosas ponencias. Esto es como el cierre. Ya vienen de jornadas anteriores. Así que, bueno, nosotros expectantes a poder también escuchar a quienes son los que han desarrollado un trabajo importante, a quienes son los que han realizado trabajo de campo, que han investigado. Por eso digo, la Facultad de Arquitectura hoy se transforma en un socio estratégico. Ya lo es desde hace tiempo. Y nos permite, bueno, acercarnos y en ese acercamiento, de alguna manera poder acceder a todos estos trabajos que ellos han realizado. Así que, hoy es como el cierre de la jornada, pero que en línea general ellos ya vienen trabajando en la previa. Si me permite, justo hablaste de campo. Tuvimos hace poco el tema del viento sonda, incendios y demás. ¿Está desde el Ministerio la gente como, de alguna manera, contenida? Lamentablemente...